¿Qué? No, 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 porque se va, me está quitando todo el efecto del... Estamos aquí tratando de ver cómo ponemos los micrófonos, porque mi vestido de hoy está tan sexy y tan encueratriz que no, este, encontramos dónde poner el micrófono aquí en Bailadísimo. Entonces, este vestido de hoy me encantó, la verdad, es un vestido de Fer Colbeck, muy bello, pero, bueno, es un vestido que el problema es que no podemos poner el micrófono. Oye, Rubén no me ha venido a pitar la boca. Karen, ahí es el único lugar... ¿Dónde? Aquí. No, güey, no, no, ahí no, está horrible eso. Pues acá donde lo habías puesto entonces. Eso es un relajo. Vean dónde me tuvieron que poner el micrófono hoy, vean esto. Ahí me tuvieron que poner el micrófono hoy, vean, porque no cabe en ningún lado. Y ahora estamos buscando dónde ponerlo. Bueno, ahí no está tan mal, pero esto así que pase por ahí, no. Ahí tiene que ir. No ir por dónde más. Ya valió mi vestido de hoy. No se ve tan... No, no se ve todo. Sí, por acá, por adentro. Vamos a ver si no se porta cabra. Mi vestido está todo... Me pusieron el micrófono por ahí y... Está Latin Lover. ¿Pero qué vas a tocar? ¿Pero qué vas a tocar un poquito de la cosquencia? ¿Pero qué vas a tocar? Eso ha sido operación micrófono. Necesito checar que escuchen. No escucho nada, eso es lo más chistoso. Oye, dile, por ven que venga a pitarme la boca, ya me va a tocar. Ay, esto se ve muy raro. A ver, vamos a... Esto es la boca. Ahí debería escuchar, escuchar. No, digo, no. Ahí sí. Ahí sí. Pero se va y viene. Ah, pues vamos aquí adentro. Ah, ok, ya. Y denle la boca, ru. ¿Dónde está? ¿Con qué color? Oigan, este... Oye, esto es una locura. El micrófono, vean dónde quedó. Me encantó mi vestido, la verdad. O sea, el vestido está increíble. Es una belleza de vestido, pero... Todos los cables por todos lados. ¿Eh? No, no es otro. ¿Dónde estás? ¿Quién es el culpable? No, no, no. Rubén. ¿Por qué no trae labial? Mira esta. Mira estos dos hablando por el teléfono. Y los dos... Misato. Ya me va a tocar, ru. Este equipo mío. Están locos, hablan por teléfono y están uno al lado del otro. Póngame tantito. No, ese no, Rubén. Póngame ese. Y mira, polvo. Y yo quiero un rosadito así mate, bonito, suavecito, ¿no? Un lado mismo. ¿Y quién trae mi abanico? Yo. Vean, esto es lo que se vive antes de entrar a la ira. Aquí está el Latin Love. Preparándose también. No, 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 no. Ay, bájenme el audio. Irene, ¿qué haces? ¿Qué haces? Me está bajando el volumen. Me está bajando el volumen en la perilla. No mames, yo no sabía que te lo tenía que hacer. No, lo bajaste muchísimo. Ahí, 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 ahí. ¿Ahí? Ahí. Irene, ¿qué hiciste ahí abajo? Te bajas el volumen. No, Irene, está muy duro, está muy duro. Te lo juro. Ahí sigue, Irene. Irene, ¿qué estás haciendo? No lo bajes mucho. ¿Ahí? No, ya le bajaste un chingo. Ya quién sabe. Es que se va y viene. Sí. Mejor allá afuera ahorita. Sí. En público. Porque ahí ni le han subido tanto y... Irene, ¿qué haces? No, Karen, el único, el único, suave es este. Rosadito, un rosadito. No te he rosado. ¿Cómo? Esto no. Ahora te consigo uno con los de rosa, de este, de... ¿Cómo se llama? No. Y las cejas, préstame algo para peinármelas. Mira, esta ceja te quedó más gruesa que la otra hoy, Rubén. Ya sé que me moví mucho, pero... Yo quiero un rosadito como mate. Rosa, mate. Tengo la nariz como rojita. Esto es lo que está pasando detrás de cámaras, ¿eh? Esto es lo que está pasando detrás de cámaras. Este... En las piernas... Sí, está el camerino todavía, güey. ¿Ya me toca? No, no, es que el... Ponme de... Ah, ese, ese. Necesitamos hacer la prueba con el micro. Sí, pero espérame tantito porque como se... Un segunditín, ya voy. Ojos, los lados. Ahorita que esté... Gracias, amiga. Ingrid, gracias, hermosa. Te quiero. Qué bello verte. Muchas gracias. Gracias. Ese ni se ve, ¿no? Este... Ahí anda el latín. Miren al latín. ¡Ay, güey! Me apareció el chamuco. Estaba como que viendote por ahí y de repente voltó el latín de aquí. No, está muy fuerte. Ese, ese, ese. Algo así. Oigan, chavos, no te vas a acordar. A ver. Se ve muy... Ya es too much. ¿Verdad que sí? Así te ves bien. Aparte, como es blanco con bake, no, si el saco yo creo que estaría del más. ¿Quién te lo prestó? Eh, Miguelito. Así está, de pinga. Mira, se ve muy bonito. En el labial... Se ve fuerte y no se ve tan fuerte. Te veo súper cool. Este polvo, el polvo lindo ese que tú me pones, pero no es el otro. Es... 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 Es altísimo este. Ya. la naricita ya valí y ya voy yo bueno amores pues nada vamos estamos listos estamos listos baby vamos vamos latín ¿estás listo? amén es un gran programa amén gracias a la cámara su belleza y experiencia ilumina en todo el escenario de temperamento impoente soñadora luis vega luis vega luis vega ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es un plazo que se le pone al plazo que ahora le hace, porque es un plazo domingo. ¡Estamos listos! ¡Emma, se va! ¡Ya va a intentar! ¡Ella es Karen Karen Claudica! ¡Cuidao! ¡No hay gente que no se lo puedo! ¡No me voy a ganar, no me voy a ganar, no me voy a ganar cosas! ¡Bonjour! ¡Algo! ¡Alguien es un extraordinario talento! ¡Te critica siempre con tu negro! ¡Por que ser indecisiva! ¡Calémica! ¡Alguien es un extraordinario talento! 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 Bueno, creo que hay que decir la presentación. ¿Qué es la presentación? ¿Qué es la presentación? Participan en los eventos con muchos internacionales de baile. Ganador del reality show, volviendo con un sueño. Cariñoso y honesto. Auténtico e invencible. Un muchacho de la vida. ¡Grabil lover! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Porque me regañas? Hoy ha sido un tema con mi micrófono. Un tema. Hoy es un tema con mi micrófono. Me encanta mi vestido de hacer golpes. Por eso es que mi antena está falseando. La antena. La antena. Amigo. ¿Está bueno? Y siguen por allá abajo. ¿Qué estás haciendo? Ya ahí. Se va a mover. Eso no se va a hacer ahí jamás. A ver, bajes el vestido y muevasse. A ver, tú. Y me voy a parar. Y me voy a acertar. ¿Aquí ya quedó? Ya. Acá está el conter. Este lado. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hola, saludos, besos. Póngale 5.1 en México. Ya estamos en Bailadísimo 2018. Ya está. Talía lista en la línea. Ya está Talía. Si no se lo pueden perder. Nos vamos a dejar ahorita de aquí. Y ya está Talía en la línea para hablar con nosotros. ¿Sí va a estar Talía en vivo? Sí, en vivo. Viene Talía en vivo a hablar con nosotros. Así que, los quiero mucho. Les mando un beso grande. Un beso grande. Y pues, ya prenden la Multimedio Canal 6 en Televisión Abierta. Yo soy Karenka. Y los quiero muchísimo. Buenas noches. Chao. Los amo.